de Ocaña, nos vamos a Málaga, donde las autoridades con jornadas de limpieza y patrullajes día y noche buscan la forma de reducir y mitigar el contagio del COVID-19 en esta región, en la capital de la provincia de García Rovira. Pedro Manrique tiene más detalles. Pedro, buenas tardes y adelante. Gracias, muy buenas tardes. Pues son varias las campañas que adelantan las autoridades municipales de Málaga con el propósito de cerrarle el paso al coronavirus acá en la capital de la provincia de García Rovira. Una de estas campañas la ejecutó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Administración Municipal, quienes con un vehículo, suficiente agua, desinfectante y escoba en mano, adelantaron el lavado de la Plaza de Mercado y algunas calles de mayor transitabilidad del municipio. Está haciendo un lavado junto con hipoclorito, jabón en polvo y otros químicos que se están utilizando, que no son dañinos para la humanidad. Otra de estas campañas la adelanta la Policía Nacional, quienes recorren las calles día y noche para garantizar que las personas acaten la orden de la Administración Municipal que decretó pico y cédula para que los habitantes salgan a hacer las compras de primera necesidad sin tener que aglomerarse. Por otra parte, los que más han sentido la soledad son los perritos que se encuentran abandonados y que no entienden por qué de un momento a otro quedaron solos en la calle sin nadie quien le diera una migaja de pan. Pero gracias a otra campaña de la Policía Nacional que recorre las calles con una bolsa de alimento, estos animalitos han podido saciar el hambre. Muy bien por esta campaña de la Policía Nacional y por las demás actividades que buscan garantizar el bienestar de los malagueños que están juiciosos en casa. Desde Málaga, Pedro Manrique para Oriente Noticias, estamos informando.